Durante todo el fin de semana una multitud de fieles a través de diversos actos religiosos rindió honores a Santa Ana en la localidad homónima. El último domingo hubo una misa especial para los miles de jóvenes estudiantes que desde muy temprano y provenientes de distintos puntos peregrinaron hacia el lugar. La ceremonia central luego de la procesión de fe fue presidida por el arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik, que se refirió a los beneficios de vivir en la lógica de Dios que garantiza que si se comparte siempre sobra. Gloriosa Santa Ana, patrona de las familias cristianas, a ti encomiendo mis hijos, sé que los he recibido de Dios y que a Dios les pertenecen, por tanto te ruego me concedas la gracia de aceptar lo que su divina providencia disponga para ellos. Este texto es parte de la oración a Santa Ana para pedir por los hijos que bien vale la pena leerlo completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!